¿Hay algo que lave más blanco que Ariel? Yo estoy muy satisfecha con Ariel Oro porque me deja la ropa como yo le pido un detergente. ¿Y cuando lo dimos este, qué pensó? Bueno, que sería uno más de los tantos que anuncian y me ha dejado sorprendida. He notado que los trapos de cocina, que siempre cuesta más trabajo quitar la grasa, quedan limpísimos, blanquísimos, ni rastro de ninguna mancha de grasa. Es diferente. He notado una gran diferencia, desde luego. Pues vamos a ver qué es. Vamos a ver. Ariel Oro, nueva fórmula, lipoactiva, claro. Nuevo Ariel Oro, blancún insuperable, hasta con manchas de grasa. Es el no va más. Y ya está. Y ya está.